Y ahora hablamos que va a todos los reyes, todos los reyes de la tierra porque han oído los pasillos de su boca y cantarán de los caminos de Yorba porque la gloria de Yorba es grande, porque Yorba es perfecto en sus caminos porque Yorba a quien te da unirte, más vida de lejos al antiguo porque la gloria de Yorba es grande, porque Yorba es exceso en sus caminos porque Yorba a quien te da unirte, más vida de lejos al antiguo y alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor y estamos de fiesta con Jesús y alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor y a mi Señor y a mi Señor El Cristo me hace venir, todo va a ser por Dios, todo va a ser por Dios Si, si, hay poder de Dios, y si, hay poder de Dios Si, si, hay poder de Dios, y si, hay poder de Dios Y hermanos vamos todos a pedir, el fuego de Dios Y hermanos vamos todos a pedir, el fuego de Dios Y hermanos ya está en esta herida, quiere vivir, que Dios se juega Que la madre para esta herida, quiere vivir, que Dios se juega Es tu hueva, que se juega, que Dios se juega Es tu hueva, que se juega, que Dios se juega Si, si, hay poder de Dios, y si, hay poder de Dios Si, si, hay poder de Dios, y si, hay poder de Dios La gloria de Jehová descendió en donde se iba a ir, la gloria de Jehová descendió en donde se iba a ir. Que de cierta amor, que de cierta amor, que de cierta amor, que de cierta amor y su gloria sobre mí. Que de cierta amor, 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 que Llega de poder, pase a que te pregunto y que sea Llega de poder, y a poder que te diga Y yo aquí, y a poder que te diga Y yo aquí, que te diga Llega, y yo aquí, y yo aquí, y yo aquí Dime un poco para donde vas ¡Voy a la mar y yo! ¡Muy a la mar y yo! ¡Y cómo te vas a hacer! Voy a levantar y ahogar, de seguido y en verdad Voy a levantar y ahogar, de seguido y en verdad Y si eres poder de Dios, y si eres poder de Dios, y si eres poder de Dios, que te sienta hoy, que te sienta hoy, que te sienta hoy su gloria sobre mí. Y que te sienta hoy, que te sienta hoy, que te sienta hoy su gloria sobre mí, la gloria de Jehová, que te sienta hoy, que te sienta hoy, que te sienta hoy. Y que te sienta hoy, que te sienta hoy su gloria sobre mí, la gloria de Jehová, que te sienta hoy su gloria sobre mí. Y que te sienta hoy, que te sienta hoy su gloria sobre mí, la gloria de Jehová, que te sienta hoy su gloria sobre mí. Y que te sienta hoy su gloria sobre mí, la gloria de Jehová, que te sienta hoy su gloria sobre mí, la gloria de Jehová, que te sienta hoy su gloria sobre mí. Y que te sienta hoy su gloria sobre mí, la gloria de Jehová, que te sienta hoy su gloria sobre mí, la gloria de Jehová, que te sienta hoy su gloria sobre mí. Y que te sienta hoy su gloria sobre mí, la gloria de Jehová, que te sienta hoy su gloria sobre mí, la gloria de Jehová, que te sienta hoy su gloria sobre mí. Y que te sienta hoy su gloria sobre mí, la gloria de Jehová, que te sienta hoy su gloria sobre mí. Y que te sienta hoy su gloria sobre mí, la gloria de Jehová, que te sienta hoy su gloria sobre mí. Y que te sienta hoy su gloria sobre mí. Y que te sienta hoy su gloria sobre mí. Y que te sienta hoy su gloria sobre mí, la gloria de Jehová, que te sienta hoy su gloria sobre mí. Y que te sienta hoy su gloria sobre mí, la gloria de Jehová, que te sienta hoy su gloria sobre mí. Y que te sienta hoy su gloria sobre mí, la gloria de Jehová, que te sienta hoy su gloria sobre mí. Y que te sienta hoy su gloria sobre mí. Y que te sienta hoy su gloria sobre mí. Y que te sienta hoy su gloria sobre mí. Y que te sienta hoy su gloria sobre mí. Gracias.